como muchos ya sabréis en bonanova hay un grupo de ocupas que tiene atemorizado al barrio y ya se han producido las manifestaciones tanto la vecinal como la de los autoproclamados antifascistas que yo creo que tienen más de fas que de anti todo eso lo vamos a ver pero para quien no sepa quiénes son estos ocupas vamos a verles aquí cómo patrullan con palos y con hachas para meterle miedo a los vecinos y con un palo de metal y aparecerá otro con un hacha desafían a los vecinos de los balcones hay otro con un hacha e incluso atacan con tirachinas y pelotas de acero a los vecinos que están en sus casas a los vecinos están en sus casas y ellos con tirachinas pues les lanzan bolas de acero como podemos ver aquí mirad con tirachinas son muy simpáticos y muy buenos es pobre gente que no tiene resuelta la situación habitacional según adagolau y esto es un bulo de la extrema derecha según irene montero hay que bien se lo pasan hay testigos de que tú no has dicho nada lamentablemente la justicia no ha autorizado el desalojo de estos ocupas así que al final lo único que se pudo hacer es una concentración vecinal para mostrar rechazo y vamos a ver las imágenes tanto de la manifestación de los antifascistas como de los vecinos primero vamos a empezar por la de los antifascistas que tuvo más ajetreo porque al final tuvo que haber cargas de los mosos de escuadra y fueron convocados por los payasos justicieros y no digo esto por insultar no 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 de verdad es que eran payasos justicieros quienes convocaron a los preocupas tenemos tres demandas que la Sarepa es dissolgui y entregue las claves de todas las sus propiedades que el Estado es dissolgui y entregue las armas que se aturi inmediatamente el desayunzamiento del cubo y la ruina y todos estos desayunzamientos y desayunzamientos alrededor del territorio atentamente la resistencia anarquista al Corburges de Barcelona atentamente la resistencia anarquista en el corazón burgués de Barcelona se creen que intimiden a alguien se creen que son Al Qaeda de verdad estos niñatos se piensan que dan miedo si no fuese porque las instituciones apoyan a los ocupas la propia gente se encargaría de resolver este problema vamos a ver la manifestación de antifascistas y aquí hay un detalle mirad como la convoca Fonsi o como la segunda Fonsi multitudinaria marcha de vecinos antifascistas en Barcelona contra los neonazis de desocupa es decir que los que se dedican a robar casas son seres de luz son buenos pero la empresa que tiene que hacer el trabajo que no quiere hacer el Estado que es recuperar las casas para sus legítimos propietarios de repente serían neonazis fijaos que curioso ¿no? ahora el ser un vecino que quiere que su barrio sea tranquilo ya es de ser nazi primero era ser de derechas ahora ya directamente que quieras tranquilidad o una empresa que se encargue de desalojar a estos indeseables eso ya es de ser un nazi y al final como esta gente no se sabe comportar tuvo que haber cargas de los mosos de escuadra que yo no sé quién habrá sido el malvado señor de extrema derecha que les ha ordenado esto porque que yo sepa la Generalitat está Pere Aragonés que es de Esquerra Republicana de Cataluña habéis visto que les están tirando piedras a los mosos ¿no? será importante para cuando leamos el tuit de Fonsi bien Fonsi que debe de tener algún tipo de disonancia cognitiva o algún tipo de problema a la hora de procesar imágenes ha dicho lo siguiente estos son los agentes de los mosos agrediendo a los vecinos antifascistas que protestan contra los nazis de desocupa en Bonanova vergüenza claro aquí hay muchas cosas que están mal para empezar está mal que Fonsi sea un escritor con algo de prestigio en este país pero sobre todo me llama la atención que no son vecinos son okupas que han sido llamados los vecinos se están manifestando contra los okupas estos son antifas y demás pero sobre todo que quienes han atacado a los mosos son ellos los mosos están aquí ellos están intentando acceder y les han tirado piedras e incluso cuando ya se produce el primer gomazo siguen intentando avanzar mirad especialmente es que les tiran piedras y vamos a verlo desde otra toma vamos a poner el bar como hacen en el fútbol a ver que está pasando aquí mirad desde arriba visto desde arriba la misma escena los okupas están intentando empujar a los mosos si os dais cuenta hayan llegado hasta el control aquí estaría el coche patrulla los mosos tienen puesto aquí el control y ellos intentan seguir pasando si os dais cuenta el que se lleva aquí un gomazo es el que ha tirado algo mirad vamos a analizar las imágenes ahí claro si te portas mal si te portas mal es que incluso aquello un ninja karateka que le lanza una patada voladora a un mosso pero bueno seres de luz seres de luz porque están luchando contra los nazis o eso les han dicho que están haciendo luego les dan un bocadillo y para casa y ahora vamos a ver la manifestación de los vecinos de Bonanova que están hasta las narices de toda esta gentuza y también aquí vamos a ver ya desocupa todos los vecinos todos los vecinos están yendo a hacerse fotos con Dani y abrazar a Dani que raro no porque nos habían dicho que los vecinos estaban con los ocupas siempre fuertes a por ellos oe iban cantando los vecinos lamentablemente al final pues parece ser o por lo menos a la fecha a la que estoy grabando yo esto que es la mañana del día 12 no se ha producido el desalojo por culpa de que no se ha dado la orden por parte de la justicia para facilitar que esto se produzca pero sí que tenemos una buena noticia y es que hace unos años era impensable que se movilicen vecinos en contra de la ocupación en contra de Colau y reunir a tanta gente de hecho había más vecinos hartos de los ocupas que antifas generalmente las calles serán de la izquierda y es algo que se les está disputando y eso es un motivo de alegría y también que ya estamos viendo cierto cambio por parte de la sociedad que ya se atreve a denunciar públicamente estas cosas y más en Cataluña donde posicionarte políticamente te puede acarrear problemas así que aunque lo ideal sería que tuviésemos un gobierno que se encargará de sacar a estas personas de las casas que están ocupando al menos sí que estamos viendo un pequeño cambio que es esperanzador y algo que era impensable hace apenas unos años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!